A continuación tenemos a Anahí que nos va a estar hablando de una canción que escribió a Aurora Trevi y la produjo los chicos de Kinky y también tiene toda esa combinación que se llama Hipnotizas, va a estar hablando de su tour y de algunos amiguitos que anda extrañando Así que a continuación llega Anahí a los 10 minutos Pues me siento súper bien como compositora, la verdad es que ha sido una experiencia nueva Siempre escribía cosas y todo, pero las tenía guardadas, nunca me había atrevido a sacarlas a la luz pública Sobre todo me sentí muy cómoda porque al estar trabajando con Kinky, ellos como que me hicieron darme cuenta de muchas cosas que yo no sabía Como, no sé, cómo expresarte, cómo de pronto una locura que tienes en la mente no necesariamente tiene que ser mala o a la gente no le va a gustar Al contrario, de pronto de las locuras más extrañas salen las canciones más divertidas El tema que me hizo la letra Gloria Trevi y la música es de Kinky Se llama Hipnotizas y es un tema que va a ser el segundo sencillo a promocionar Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Yo siempre los he admirado muchísimo, me encanta su música y siempre quise poder hacer algo con ellos algún día Obviamente yo me esperaba un no rotundo, me esperaba que fuera el anticristo para ellos, ¿no? Pero la sorpresa fue súper bonita porque me abrieron las puertas increíbles, se portaron conmigo la verdad tipazos Y lo que más admiro de ellos es que están como abiertos a las nuevas opciones y eso me ha encantado que creyeron en mí Mis primeros conciertos fueron en Brasil, canté en los mismos lugares donde había cantado con RBD en ocasiones anteriores Y fue increíble ver que yo estando solita, los conciertos estaban igual de llenos, ¿no? Eso la verdad me llenó mucho de ilusión Estuve en Argentina, en Buenos Aires, estuve en Chile, acabo de estar en Venezuela y en El Salvador Ahorita me voy con Mi Delirio World Tour, me voy a Viña del Mar, voy a estar en el Festival de Viña Voy a estar en concierto en Rumania, en Serbia y en Eslovenia Que lo más padre es que los fans cantan en español todo, eso es increíble Y de ahí me voy a España y a hacer el tour por Estados Unidos y el 25 de marzo en México en el Metropolitano Me gustaría meter duetos padres en el concierto, algunas colaboraciones con artistas Estoy apenas viendo a ver quién se deja atrapar Lo que más extraño son a los cinco locos que tenían siempre alrededor Toda esa convivencia en las camionetas, en los aviones, los pleitos por el lugar en el avión Éramos como niños chiquitos jugando y a veces peleando como hermanos Era lo máximo y eso es lo que más extraño Lo que menos extraño es que cuando estás en un grupo no tienes tanta libertad para opinar y decidir De tus canciones, tu vestuario, tus luces, tus músicos Porque imagínate si nos hubieran hecho caso a los seis, cada uno tenía una idea diferente Entonces ahora me gusta esa libertad que tengo como solista Pero a los seres humanos es a lo que más extraño Bien, ahí estuvo la entrevista de Anaí, pero tenemos un poquito más La orillamos al Cerise, se rumora, se comenta Con la pregunta ¿Es cierto que prefieres tocar en otros países antes que en México? Ay, ay, ay Ay, qué pregunta, ¿no? Así como que medio se nos asustó Anaí Y bueno, aquí está su respuesta Se dice, se rumora, se comenta ¿Es cierto que prefieres tocar en otros países antes que en México? ¡Uy, qué fuerte! ¿Que prefiero tocar en otros países que en México? No, hombre, ¿cómo crees? En México las cosas sí son un poco más difíciles Yo lo veo por ahí Uno, la gente me conoce desde que nací, me exigen mucho más Dos, la prensa amarillista no me ayuda en nada Nunca hablan del disco, nada más ponen que con quién ando, con quién no ando Que si soy no sé qué, que si soy buena onda, soy mala onda O sea, unas tonterías que la verdad eso como artista no te ayudan Nada más como que te frenan Tres, la radio en México nos ha costado un trabajo gigante Entonces yo creo que por eso Pero gracias a Dios, ahora estoy con la primera oportunidad De mis primeros tres conciertos en México Que bueno, créanme, que si fuera por mí serían 45 Esperemos que así sea y que estos tres abran la puerta para los demás No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Mira, ahí está, un besote a Anaí que cada vez se pone más guapa Y sí, ¿no? Pues le vamos a abrir las puertas de las casas, de todo mundo Que la hora de las puertas va a estar tocando ahí Anaí bien Y ahora sí, a continuación llega para todos los fans de Anaí El autofan, sí La sometimos en el autofan de los días más pequeños Oye, en autofan, Anaí ¿Qué fue lo que irritó Robbie Williams después de darte un beso? A. I'm a rebel B. Viva México C. Can you give me your phone? ¡Viva México! ¿De qué color es la ratita que sale en el video mi delito? A. Azul B. Gris C. Blanco y negro Estoy entre blanco y negro y gris Espérate C. Blanco y negro ¿Cuándo fue tu nombre en el personaje de Muchachitas? A. Patty B. Betty C. Gaby B. Oye, tenía nueve años ahí, qué abuso B. Joder, no sé, ¿ah? B. No, no, tenía nueve años, ya no me acuerdo B. Hola amigos, soy Anaí, un beso a todos B. No sé qué va a pasar, cuándo será B. Cuánto tiempo tendré que esperar B. Para que enciendas la chispa que me hace explotar B. Ahí estuvo Anaí, guau, también la última se la ponen bien difícil B. Con Gaby, Betty, Tuti, Tati B. 67.2% de fanatismo B. Casi, casi bueno B. Pero bueno, ahí estuvo Anaí para todos los seguidores de esta linda chica B. Tati 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 Gracias por ver el video.